¿Qué es lo que se ha hecho en la sociedad? Bueno, la verdad que para nosotros es una alegría enorme y una alegría enorme contar con tu presencia, Matías. Muy bien. Hoy, entonces, visita de funcionarios provinciales que acompañaron... Secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Estauriza. Un orgullo tener este funcionario en Las Parejas. Muy bien. Bueno, bienvenido a Las Parejas y, bueno, de alguna manera cumpliendo con dos programas que tiene en marcha el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, muy importantes en distintos aspectos. Sí, realmente estamos contentos de poder aplicar estos dos programas. Por un lado, el programa Protege Tu Casa, que no es ni más ni menos que poder darle la tranquilidad a los ciudadanos de Las Parejas, que quien hizo este trámite nadie le va a poder quitar su hogar. Tengamos presente que en momentos de crisis económica, como la que vive el país, muchas veces lo que se pierde es lo más preciado que nuestra casa, y por ahí lo único que le dejamos a nuestros hijos. Y lo que tratamos de hacer con un programa provincial es darle esta herramienta a los vecinos para que puedan hacer lo que antes se denominaba bien de familia, de manera totalmente gratuita, aquí en la localidad. Y gracias a las gestiones que ha hecho Sandra en la localidad, muchos vecinos lo han hecho, y recién terminamos de entregar 20 escrituras a 20 familias que han hecho este trámite totalmente gratuito. Por otro lado, hemos hecho entrega de donaciones a instituciones de la localidad, donde le hemos donado a escuelas particularmente, kit deportivo, equipos de sonido, tablet para los alumnos de nuestras escuelas de aquí de la localidad, y guitarras de música para que puedan dar talleres de música, que lo hemos adquirido con la venta de los bienes de los delincuentes. Que también es muy importante recordar que la provincia de Santa Fe es la única provincia que tiene una agencia de bienes decomisados creado por ley, que impulsó el gobernador y el ingeniero Lifchitz, y que la aprobaron por unanimidad ambas cámaras de nuestra legislatura, tanto la Cámara de Diputados, presidida por el doctor Bonfatti, como la Cámara de Senadores, y esto marca la institucionalidad que tiene Santa Fe en contra del crimen organizado. ¿Y ese dinero vuelve a la comunidad en la compra de materiales como se vio hoy, didácticos? Sí, lo que nos ha encomendado el gobernador es que con la plata que vamos adquiriendo a la subasta de estos bienes, que ya hemos realizado dos, uno en la ciudad de Rosario y uno en la ciudad de Santa Fe, que ese dinero no vaya a rentas generales de la provincia, que directamente una vez que ingresa lo apliquemos. Por un lado para resarcir a las víctimas y a los propios delincuentes. Cuando tenemos víctimas y a los delincuentes les detectamos algún tipo de bien, se lo vendemos y se lo devolvemos a la víctima. Eso por un lado. Por otro lado, parte del dinero se aplica a comprar elementos para donar a instituciones de bien público, como lo que hicimos hoy aquí, y otra parte del dinero queda para la propia agencia para financiarse por las dudas de que algunos de los autos que vendemos, el día de mañana tenemos que restituir el dinero. Entonces de esta manera tiene previsibilidad, tenemos seriedad a la hora de alguna restitución que tengamos que hacer y vamos beneficiando a instituciones. Con la entrega que aquí hacemos, ya 114 instituciones de toda la provincia y 26 ciudades diferentes han recibido donaciones con lo que compramos de la venta de los vehículos. Recordemos que la mayoría de los vehículos que son, en este caso, secuestrados, son de cierto valor porque cuando provienen de algún negocio ilegal, de algún robo y demás, suelen ser vehículos importados, de alta gama. Sí, nosotros hemos vendido BMW, Mini Cooper, Audi. Ahora que estamos planificando la tercera subasta para el mes de agosto en la localidad de Rosario, ya tenemos en el listado los autos que vamos a vender, un Porsche descapotable, también que tiene un gran valor para mercado y esto también demuestra que se está atacando a los delincuentes de guante blanco, que digo, por lo general son los delincuentes que siempre tienen impunidad, que nunca se les toca a sus bienes y empezamos a debilitarlo, que es muy importante para que no puedan seguir cometiendo delitos en la provincia. ¿Qué tan sencillo es poder, digamos, a ver, una vez que se secuestra ese bien, poder llevarlo a la venta, digo, por el tema de papeleríos y demás, ¿lleva un plazo prolongado o no tanto, diga? Bueno, lo que hicimos nosotros, primero para darle seguridad a los ciudadanos, es cambiarle la chapa patente a los vehículos. Los automóviles que compran los ciudadanos a través de esta subasta, nosotros hicimos un trámite ante el registro de la propiedad de la Automotor de Nación, donde ese vehículo va a tener un nuevo dominio y se bloquea su historial histórico. ¿Qué quiere decir esto? Nadie va a poder saber quién era el anterior titular dominial de ese auto. Y de esta manera, quien compre el vehículo va a tener la seguridad de que el delincuente al cual se lo sacamos no va a saber que él le compró ese auto. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es esperar seis meses, una vez que secuestramos el vehículo, y ver si ese automóvil tiene o no interés probatorio. Si no tiene interés probatorio y pasados seis meses, nosotros ya estamos habilitados por la ley a venderlo. Tengamos presente que esa venta de ese automóvil todavía tiene un proceso penal que está en marcha. Por ende, ese imputado puede ser que se resuelva absuelto o que sea condenado. Si es condenado, ya este dinero que nosotros adquirimos y vendimos, ya es disponible al 100% del Estado. Si es absuelto, nosotros tenemos que tener dinero disponible para devolverle ese valor monetario por la venta de ese vehículo. Bien, clarito. Aprovecho a la doctora Rosana Colleo y ya vuelvo con Matías para otro tema. Bueno, doctora, me imagino que muy contentos por esto de ir cumpliendo con dos objetivos. Necesidades de las instituciones y a su vez con vecinos que de alguna manera tienen la escritura en mano que es bajo el sistema de Protege tu Casa, ante cualquier problemática, la casa no se toca. Sí, sí, en realidad, Cristian, es así. La verdad que para nosotros es una satisfacción poder, con Matías, por supuesto, aquí. Primero, que él esté aquí, como dijo Sandra. Y segundo, sí, brindarle esto del Protege tu Casa a las distintas familias que en realidad hoy en día, como se está viviendo, es muy necesario, como dijo Matías. Y en otro caso, también, apoyar a todas las instituciones, sobre todo en el caso nuestro, que apoyamos a las escuelas, a las distintas escuelas primarias acá, a todas las escuelas, las 648, 1232, la 1404, la 1617. ¿Se hizo un relevamiento, doctora, que necesitaban? Sí, primero se hizo un relevamiento y en base a eso se decidió. Por ejemplo, la 1404, el equipo de sonido y dos tablets. En el caso de la escuela también, sería la escuela especial, en el caso de la escuela 1404, una guitarra y las dos tablets. En las otras escuelas eran 10 pelotas con dos tablets. O sea, cada uno recibió, de acuerdo a la necesidad de cada escuela, insumos para poder trabajar. Así que la verdad, para nosotros, una alegría enorme. Y bueno, y seguir trabajando, como decimos siempre, con el Frente Provecista y con nuestro gobierno. Seguir trabajando por todas las instituciones, ya sean las educativas, las deportivas, y con todas las instituciones. Como digo siempre, en salud, en educación, en trabajo, en seguridad, que nosotros lo estamos haciendo y como lo estamos haciendo hace 12 años. Y bueno, y en obras públicas, como se está haciendo intensamente desde el gobierno de Miguel Lischi a nivel de toda la provincia de Santa Fe. El problema Protege tu Casa, que es lo que antes se denominaba bien de familia, que ahora legalmente es la afectación a la vivienda, lo que hace es proteger el hogar ante cualquier contingencia económica. Solamente va a estar exceptuado, o sea, no nos va a proteger, sobre tres situaciones. Las deudas de impuestos municipales y provinciales, las deudas de consorcio, de los edificios, y las deudas de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo hago el bien de familia, de mi hogar, pero no pago la cuota alimentaria de mis hijos, ahí sí nuestros hijos nos pueden hacer un juicio y rematarlo en nuestro hogar, porque está por sobre encima del interés de proteger la vivienda. En todos los otros casos, cualquier tipo de juicio, ya sea laboral, civil, comercial o lo que fuese, va a estar protegido nuestra vivienda, porque protegemos el bien más preciado que tenemos y muchas veces lo único que le podemos dejar a nuestros hijos que es nuestra casa.